Gamesa se encuentra en plena corrección técnica de corto plazo. El valor lleva más de un mes perdiendo posiciones en lo que parece ser un throwback a los 7,50 euros. Tarde o temprano volveremos a ver la entrada de las compras por estos precios, aunque para que se confirme debería superar la resistencia de los 8,45 euros, máximos del pasado 29 de enero. Si se cumple esta premisa, podremos posicionarnos de nuevo en el valor y situar un stop loss en los 7,57 euros, mínimos de ese throwback. No descartamos la posibilidad de ver al título cerca de los 10 euros en los próximos meses.